En el video anterior Este es el nuevo muñeco que vimos en la casa abandonada No hay duda Abranme Ya le abrimos Nos atrevimos a entrarlo a la casa Pero no ha ocurrido nada de lo que esperábamos ¿Qué tal? Que no sea solamente abre mediante la puerta Sino de examinar el muñeco por dentro Vamos a abrir este peluche Y vamos a ver que contiene adentro Eso es un... ¿Qué es eso? ¿Eso es un cartón? No, eso es un corazón ¿Qué porquería? ¿Otro corazón? Espera, espera, espera ¿Listo? Es otro mensaje, ayúdame a abrir Cadabra Punto a Orion, es una página de la Deep Web Familia, prepárense porque esta noche entaremos nuevamente a la Deep Web Esta noche tendremos un objetivo Iremos directamente a una sola página en específico Y es la que hemos encontrado dentro de este muñeco Entraremos a cadabra.orion No, disponible, intenta más tarde Intentamos más tarde No, espera, 19 Vamos a refrescar acá Espérate un segundo No, disponible, intenta más tarde De seguro no la escribiste... La escribí bien, mira Mira, cadabra.orion más los indicativos Sí, está ahí Mira, revisa Entonces es una página vieja, ya no está en funcionamiento Actualicemos una vez más Mira ¿Y eso? ¿Qué está cargando? ¿Qué está cargando? Al parecer sí está funcionando A ver ¿Se quedó ahí? No pasó nada No, claro No hay panca No, miren cómo se mueve ese lobo ¡Qué turbio! Creo que es una señal de que nos están observando Sí, claro Si fuera así Se movería No, se está moviendo para todo lado Igual no tenemos cámaras aquí Es una señal, no estoy diciendo que nos están observando Pero es una señal Nosotros nos aseguramos siempre que entramos ¿Qué dice ahí? Los perdidos, ayuda Ayúdanos a encontrar un hogar Los perdidos, ayúdanos a encontrar un hogar Click here No, ya, hasta ahí yo creo que llegamos No Dejaste ahí Entremos No, pero No, pero no Está ahí que entrar Uy Les dije que no entráramos Pero como siempre Y no haces caso Ay, pero esto lo pones para asustar No más Bueno, pero vamos a seguirle dando click a eso Y van a aparecer más cosas Y yo no quiero asustarme más Mira, mira, mira Here, take the shit Es una oportunidad Vamos a deslizar Miren la cantidad de nombres que hay Hay varias listas enormes Y es de niños y niñas Elizabeth Brown ¿Dónde? Miren todas esas listas Cantidad de nombres hay Son muchísimos De niños y niñas ¿Entramos ahora? No, yo creo que no Seleccionemos Que no va a vivir Nos podemos encontrar cualquier tipo de fotografía ahí Y no te va a gustar después No nos va a gustar No nos va a gustar Por eso, entonces, ¿para qué lo hacemos si no nos va a gustar? Porque tenemos que entrar Y averiguar el por qué está dentro de ese Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido Hazlo, hazlo En todos los destinos Si no, nos vas a escuchar Hazlo, hazlo Pero no me regañen Ustedes decidieron apoyarme Entonces, ahorita no es para que se estén dando por vencidos Ya, metemos aquí Ya, metemos aquí Elizabeth Brown No No, qué horrible ¿Ves? No quiero ver más Miran en la cara Miran en la boca Cosida Y los ojos Tienen los iris destruidos Mira Sus ojos son completamente negros Y son gigantes Tienen los ojos desviados Pero acá Lo más impresionante es la boca La boca la tiene cosida Está cosida, obvio Y al fondo Podemos observar un cuadro Un cuadro no se ve muy bien ¿Y ese símbolo? El personal No No sé Mira, el cristal ¿Eso no es de algo radioactivo? Sí Se me hace Miren, hay bastantes links Más información Contáctanos No ¿Podemos entrar? ¿Qué no? Ok Devolvámonos Miren, hay más nombres Vamos a... ¿None? Vamos a este Sin nombre Sin nombre ¿Por qué? ¿No tendrán información de ella? No creo ¿O de él? Entremos Dale ahí Uy, no, David Por favor censuren esto Censuren esto Por favor censuren Te dije Cada vez más Esos links Nos está llevando A lo más profundo De la deep web Y tú ya sabes Lo que hay Cada vez más Vamos a encontrar Cosas más turbias Ya nos podemos A ver de esta página Pero chicos Es una niña Sosteniendo la cabeza De otra niña Miren Tus ojos Están totalmente Negros Y algo que tiene sangre Sí Acá el fondo Es una tumba ¿No? Ya, de vuelta Pero mira que lo traen Miren Yo creo Yo quiero hacer acá Una advertencia Chicos Si ustedes No se sienten Capaz Y son Muy susceptibles A todo esto Es mejor Que se salgan del video Y no continúen Viendo esto Porque no es Apto para cualquiera De esta misma Manera Se la digo a ustedes Si ustedes no quieren Seguir aquí Acompañándome Es mejor que Seguimos Sí Ya dimos nuestra palabra ¿Qué más podemos hacer? Ustedes también familia Si no se sienten Aptos para continuar Viendo este tipo De imágenes Es mejor Que Que se retiren Y a los que se Quieran quedar Bienvenidos Bueno Vamos con ¿Cuál es el nombre? Dale ¿Es el carter? Dale Vamos Miren 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 como Sus ojos brillan Pero no está tan mal Como las anteriores No Esa Mira la nariz Mira la nariz Uy No tiene tanta definición Pero Miren la postura En la que está Y está muy Flaca Demasiado Miren sus brazos Pero no es normal Que a un ser humano Le brille así Los ojos Es más que todo A los animales Por la membrana Del ojo Sí, claro Los gatos Los perros Los leones Casi todo cambiado Cuando lograban Con un flash Dévolvete mejor Ok Vamos Se cayó Refúscale No, no deja Atrás Son dos minutos Tocan atrás Tres minutos Yo creo que cortemos esta parte Ya sabemos que va a pasar nuevamente Ya sabemos Lo que va a pasar Sí, ya Bueno Vamos con esta Sister Patterson Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Te da risa Te causa risa No, es que Pensé que se le hubio la cabeza No, no es de risa Eso no es de risa ¿Tanto sabe ese río? Bueno Acá lo que tenemos que hacer Y tener en cuenta Es si llegamos a encontrar Una fotografía Que nos pueda dar Una pista Y la gran pista Es si encontramos A una niña O un niño Con el muñeco ¿Dónde está el muñeco? Tenemos que estar muy pendientes De si vemos a Una niña o un niño Este muñeco no le pertenecía al payaso Que nos apareció en esa casa abandonada Pero porque lo tenía él No lo tenía él Estaba en una habitación No sabemos si realmente Ese payaso vivía en ese lugar O solamente llegó a ese lugar O estaba custodiando ese lugar Pueden haber muchísimas posibilidades Ok Vamos con The Hoffman Las Hoffman O los Hoffman Los Hoffman Bueno Entremos a ver A ver qué Miren eso ¿Qué es eso? Pero todas estas fotografías Están Muy pesadas Pasadas del límite Miren Están levitando Todas Están al parecer Ella Está solamente abrazando la pared La que le sigue Está haciendo algo con su mano No sabemos bien Pero miren sus pies Están a unos cuantos centímetros del suelo Miren 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 Son unos pies Son cadáveres Pero lo que más dubio me parece Es la que está mirando Hacia cada Sí Sí Acabé la estaba mirando ¿Se cae? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya Yo creo que esa es una señal Para que nos sigamos más Si no está funcionando La página bien Es mejor que nos sigamos Ya no cargó más Mira Mira Tres puntos Vencidos Esperemos Se quedó ahí Se quedó ahí Se quedó ahí Ya no va a cargar más Ya quedó ahí Ya yo creo que no es suficiente Espera 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 Se está abrazando más de lo normal Claro Ni siquiera ha salido el ojo Tres 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 No se quedó ahí Se quedó ahí definitivamente Ya no va a cargar más Ya dejemos hasta ahí Ya vimos lo que podemos encontrar En esa página Y es mejor que nos sigamos Pero al igual ya obtenimos Más información ¿No? Pues sí Ya sabemos que nos dirige Una página de niños No sabemos también Que este peluche Le pertenecía a alguna niña O algún niño Pero yo creo que es mejor Detenernos Y no seguir Sumergiéndonos Hasta el fondo ¿No? Tú sabes que la Diff Cada vez más Te va llevando A cosas más turbias Y a ellos Lo que les conviene Es que tú sigas Entrando y entrando Y entrando A más links Que es lo que venimos haciendo Yo creo que nos hemos Adentrado demasiado ¿No? Demasiado Y yo creo que ya Hasta aquí está bien Yo creo que nos vamos a detener Y vamos a dejar esto Ya por hecho ¿No? Es lo mejor No voy a poder Sacarme estas imágenes De la cabeza Esta noche De ustedes chicos Espero que también Puedan sacar Estas imágenes De la cabeza Yo lo voy a tratar Familia Creo que Vamos a dejar El video del día Hasta aquí Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Y nos acompañaron Déjenme decirles Que son valientes Que son demasiado valientes Y esperemos mañana Que nos prepara el destino ¡Suscríbete al canal!